Hoy te voy a contar sobre 5 mitos que yo creía cuando tenía sobrepeso. Hola fanáticos del fitness, soy Erian Yepes y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. Si ya me sigues, sabes que yo llegué a pesar 230, 240 libras, que subí y bajaba un desastre. Y por eso te voy a decir las 5 cosas que yo creía, los 5 mitos que yo creía que me impedían llevar un estilo de vida saludable y mantenerme en ese peso a largo plazo. El primer mito es que pensaba que tenías que comer poco para bajar de peso. Así que cuando hacía dieta, lo que hacía era bajar mucho las porciones, me quedaba muerto de hambre y por supuesto que eso no lo iba a poder mantener a largo plazo. Ahora comprendo que existen alimentos que son densos en nutrientes y bajos en calorías. Esto quiere decir que puedo comer gran cantidad de ese alimento, gran volumen de ese alimento para permanecer lleno y no quedarme con hambre. Algunos ejemplos de estos alimentos que te puedo dar, el brócoli, el coliflor, la zanahoria, la cebolla, el tomate, pollo, carne, pescado y varios tipos de proteínas. La otra cosa que pensaba y que estaba equivocado era que tenía que comer sin sal y sin sabor. Y esto de hecho salió a través de una nutricionista que visité hace algunos años que me dijo tienes que comer esto hervido, no le pongas sal. Y realmente era lo que pensaba que tenía que hacer cada vez que quería bajar de peso. Y la realidad es que no es así. Si tú comes sin sal por mucho tiempo lo que va a suceder es que vas a tener bajos niveles de sodio. Y esto no solamente no te va a permitir disfrutar de la comida, sino que va a causar resistencia a la insulina a largo plazo. Y falta este electrolito muy importante para poder hacer actividades físicas. Lo que te recomiendo para que lees sabor a la comida es que utilices sal marina, sal himalaya y algunas especies naturales. Te voy a dejar un link de Amazon.com que va directo hacia una tiendita que tengo con productos recomendados para que puedas saber cuáles son las especies y saborizantes que puedes utilizar y bajar de peso mientras disfrutas el camino. El tercer mito que pensaba hace algunos años y que todavía es muy popular es que tienes que hacer ejercicio para bajar de peso. Y aunque el ejercicio definitivamente es parte importante de mantener una buena salud y mantener un buen perfil hormonal. Realmente si tú estás en un déficit calórico, tú vas a poder bajar de peso, perder grasa corporal sin incorporar ejercicio. Habiendo dicho esto, si tú incorporas entrenamiento de pesas y algo de cardiovascular, probablemente no solamente vas a perder grasa más rápido, sino que vas a formar tu masa muscular y tener un mejor cuerpo. Pero nuevamente reitero, la alimentación siempre es clave, es lo más importante. El ejercicio es secundario cuando se trata de perder peso y perder grasa. Sí va a ayudar, pero no es el principal factor. Es más, cuando yo creía esto, hacía mucho ejercicio, mantenía mi misma alimentación pésima y veía algo de resultado, pero nada realmente considerable. Tal vez te está pasando eso a ti y ahora ya sabes por qué. El cuarto mito, tienes que tomar pastillas o quemadores de grasa para perder grasa. Y nuevamente, esto no es cierto. Si tú tienes un metabolismo bueno, si tu perfil hormonal está funcionando bien y creas un déficit calórico con un buen nivel de macronutrientes, tú vas a perder grasa corporal sin necesidad de tomar pastillas, sin necesidad de incorporar quemadores de grasa. Tal vez puedes pensar que incorporar quemadores de grasa van a acelerar el proceso y en algunos casos es así. Yo no estoy totalmente en contra de los quemadores de grasa siempre y cuando utilicen buenos ingredientes, especialmente si son naturales, que no van a tener efectos secundarios. Pero cuando se trata de pastillas para bajar de peso, usualmente son químicos sintéticos que tienen efectos secundarios muy negativos en el cuerpo y que usualmente dejan a tu metabolismo lento. Lo que quiere decir es que bajaste de peso, pero una vez que incrementas las calorías y vuelves a comer en tu nivel de mantenimiento, como tu metabolismo ya está lento, esto ocasionará que subas de peso de grasa corporal porque tu metabolismo quedó lento y ahora dependes de esta pastilla para bajar de peso para acelerarlo nuevamente. El quinto mito y probablemente uno de los más importantes que pensaba, tienes que hacer dieta para bajar de peso. Y como les he dicho antes, no se trata de hacer dieta, se trata de mantener un estilo de vida. Encuentra un tipo de alimentación que sea óptimo para ti para obtener resultados, que sea llevadero y que tenga todos los nutrientes que necesitas. Si encuentras esto, tú vas a poder lograr los resultados que quieres y mantenerlos a largo plazo siempre y cuando conviertas eso en un estilo de vida. Cada cosa que tú realices para lograr un objetivo, tienes que mantenerlo, de pronto no con la misma intensidad, pero sí mantenerlo a cierto nivel para poder lograr mantener esos resultados. Y a eso es a lo que me refiero con mantener esto como un estilo de vida. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video, espero que te haya gustado. Se fue así, dale dedito arriba. Y si quieres ver más videos como estos, no olvides de suscribirte al canal, activar notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.